Hola, JFK Cooperativa Financiera nos trae una gran noticia para quienes realizamos pagos o compras por PSE, así que mucha atención a esta información. Hola, soy Juan Diego Palacio, analista de proyectos de JFK Cooperativa Financiera. Hoy tenemos una excelente noticia para ustedes. JFK Cooperativa Financiera ya tiene su propio botón PSE. Recordemos cómo hacíamos el pago anteriormente. Una vez estábamos en el comercio, en la lista de bancos elegíamos siempre Banco Bogotá, opción afinidad y luego ingresábamos los datos de nuestra tarjeta de débito. A partir de ahora esto cambia. Cuando estemos en el comercio, vamos a buscar en el listado de bancos a JFK Cooperativa Financiera. Una vez elijamos a la cooperativa, el sistema nos va a mostrar nuestro propio portal de pagos JFK. Allí vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña de la agencia virtual personas o nuestro usuario y contraseña de la app móvil. Luego vamos a elegir la cuenta desde la cual vamos a realizar el pago. Tené presente, para la aprobación del pago, si ya tienes activada tu clave dinámica en la app móvil, debes ingresar este código. De lo contrario, recibirás un código de autorización en tu número celular a través de un mensaje de texto. Con esto terminas de realizar tu pago o compra en este servicio. Ten presente que al momento de apagar el pago, encontrarás una opción que dice elegir como pago recurrente. Esta opción te permite marcar los comercios que utilizas frecuentemente en pagos o compras para que en una próxima ocasión el proceso sea mucho más ágil y rápido. Si deseas eliminar o cambiar alguno de esos comercios recurrentes, puedes hacerlo a través de la agencia virtual persona natural en la opción seguridad. Allí puedes administrar estos comercios. JFK siempre piensa en la seguridad de tus datos y de tu dinero. Es por esto que para este servicio te recomendamos los siguientes tips de seguridad. Utiliza páginas en internet conocidas, con el objetivo de que tu información esté resguardada. No utilices redes de Wi-Fi públicas. Además, si vas a hacer uso de este servicio en el computador, utiliza tu propio computador personal o inclusive desde tu celular personal. Todo esto hace parte de la transformación digital a la cual está apuntando JFK Cooperativa Financiera. Los invitamos a que hagan uso de este servicio a partir de este momento. Ojo, recuerda, cuando estés en el botón PSE, de ahora en adelante vas a buscar en el listado de bancos a JFK Cooperativa Financiera. Noticias como esta nos demuestran que JFK sigue avanzando en su transformación digital. Los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales y visitar nuestra página www.jfk.com.co. Hasta la próxima. JFK Cooperativa Financiera El valor de hacerlo juntos.